Muy bien, llegamos a la parte final de esa gran presentación de todos los artistas. Feliz y contento, de verdad totalmente agradecido de poder haber compartido con ustedes, amigos, amigas, toda la familia quienes están ahí observando esa gran transmisión. A los amigos aquí en Perú, los amigos allá en Estados Unidos, un abrazo bien grande. A ti, Julián, hoy en el día de tu cumpleaños, sabemos quién eres, sabemos el tipo de corazón que tienes, sabemos la persona que eres. Una persona de verdad con un valor muy grande porque sabemos que ayudas a las personas que más lo necesitan. Sabemos que siempre estás ahí para brindarle tu cariño a esas personas quienes requieren en esos momentos de tu apoyo. Para ti, pues viene el saludo de toda esa gente que te quiere demasiado. Un abrazo bien grande y un abrazo sincero también de mi parte, de tu amigo Dani y Daniel, a quien convocaron el día de hoy para venir, presentar a los artistas. De parte de toda la producción que está aquí, que somos como 30 personas que estamos trabajando, estamos grabando ese video para que tú puedas disfrutar el día de hoy de tu cumpleaños. De parte de la gente de Macolo Producciones, que está en la consola, está en la isla de edición, chambeando duro esta transmisión para que salga de lo mejor con cada uno de los artistas. A ti, te hacemos llegar todo nuestro aprecio, todo nuestro cariño y las gracias por haber contado con nosotros para este tu cumpleaños. Este es un regalo de parte de tus ahijados, es un regalo de parte de tu familia, es un regalo de parte de todos tus amigos quienes te hacen llegar este saludo tan importante. Muchísimas gracias de verdad en esta fiesta. Para ti, antes de despedirnos, reiteramos el saludo con mucho cariño de tu amor, el amor de toda tu vida. Mariela Chumbes, quien te ama, quien te quiere, quien está siempre contigo. El saludo de tu mamá, Aide Cornelio, de sus hijos, Tatiana Mayumi, Julio Rosas, de toda la familia Cornelio del barrio de Chonta, quienes hoy se hacen presente con ese simbólico abrazo, con ese cariño, con ese amor que, por supuesto, a nosotros nos hace felices. Un abrazo grande para ti. Muchísimas gracias de verdad por haber contado con los artistas, conmigo en esa gran presentación. Un abrazo fraterno a toda la gente allá en Estados Unidos y nos despedimos. Nos vemos pronto en este hermano país y pronto saldremos de esta igual nosotros los peruanos. Cariños inmensos para todos. Cuídense mucho. ¡Hasta la próxima!